Hola, gente, ¿cómo están? Hola, 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 bueno, por aquí está la gente conectándose, decirle a la gente que está conectándose, ¿cómo están? Preguntarles cómo les va. Hola, hermosos, ¿cómo están a todos? Bueno, me ven maquillada, lista y arreglada porque Carlos Pim me dejó parada, entonces, no, le dio la gana de largarse al tiempo que le dio la gana. Si yo me quiero demorar una hora, me tiene que esperar, él ya lo sabe. Pero bueno, no me quiso esperar, está bien, no importa. Está bien. Hola, qué guapa que está Mayense, salúdame, porfa. Hola, Álvaro Tenesela10, dice, mi Mayense hermosa extraño desde España. Hola, te largaste a España, Lister. Bueno, qué bueno que estés por allá, entonces, qué bueno. Mándame saludos, Alexi, Alexa Mora, ¿cómo está Alexa? Bueno, ¿cómo están pasando en sus casas, en sus hogares? Dios mío, estamos pasando por un tiempo definitivamente donde ahorita estamos en busca de esa paz que todos queremos los ecuatorianos y los emprendedores también, porque si tú que me estás viendo a través de este live y también eres emprendedora y también vendes tus cositas y también estás, mamacita, dice Dana, Dana. Hola, Dana. Bueno, bueno, ahí están, muy saludando a la gente que está por aquí. Hola, ¿por qué hay muchas canciones de las damas? ¿Por qué no hay muchas canciones de las damas en Spotify? ¿Por qué no las hemos subido? Pues, mi amor, obvio. Lógico, es poco a poco que vamos a ir subiendo. Pesadilla. Ay, Dios mío, pesadilla. Tú eres la pesadilla en serio, de verdad, Dios mío. Todavía espero que me cuentes esos secretos tuyos ocultos. Bueno, realmente el país está pasando por una situación bastante crítica y no solamente es crítica para el ama de casa que está en la casa, para el obrero, sino también para los artistas, para los emprendedores, para la gente que sale el día a día a ganarse su pan. Realmente sí es bastante caótica la situación porque nosotros los artistas vivimos de los eventos y hablo en ese tema específico. Vivimos de los eventos y al nosotros estar en un tiempo de estado de excepción, es la excepción a poder ganarnos nuestra platita y poder llevar el pan a nuestra casa y no solo los artistas. Detrás de nosotros hay un equipo técnico, está la gente que está haciendo pantallas, el ingeniero de sonido, está la gente que está haciendo montajes. Todos ellos se ven afectados. La ama de casa que vende en su casa sus comidas y la vende hacia afuera también se ve afectada de alguna forma. Entonces, esto es un tiempo donde yo le quiero decir a la gente, por favor, tratemos de ayudar a los demás. ¿De qué forma? Comprándole de cierta forma lo que tiene, lo que está vendiendo. En este caso pues yo tengo mi restaurante. La gente que no tiene miedo todavía de salir o si tiene mucho miedo pídalo a domicilio. Nosotros vamos a llegar hasta sus casas, hasta sus hogares. Realmente hay muchos operativos. He salido ahora porque también está igual, con el mismo miedo, con el mismo temor. Y he salido ahora y veo que en las calles hay muchos operativos. El país está dando, bueno, el gobierno le está dando, digámosle que guerra al narcotráfico, a los delincuentes. Y realmente sí es penoso, ¿no? Porque yo creo que detrás de toda esta gente que también hacen maldades hay familias. Pero es lastimoso, da lástima, ¿no? Y es una pena que los demás no piensen como pensamos nosotros, que sí pensamos en nuestras familias, en ese dolor que tienen ellos cuando sus familias se ven, pues, obviamente vulneradas por una bala perdida. Yo soy hermana de un policía. Se imaginarán cómo está mi corazón de chiquitito, de saber que mi hermano tiene que ir y guerrear por todos nosotros los ciudadanos también. Y me solidarizo con aquellas familias que tienen a sus familias que son militares, que son policías, que están en las calles haciendo los operativos porque la situación está bastante caótica. Pero dentro de lo caótico hay que verle el lado positivo. Hay un nuevo resurgir y de aquí, pues, así como en la época de pandemia, ¿no? Nos encerramos y pensábamos que lo peor se venía. Y claro que sí, se vino lo peor, pero también nacieron buenas ideas y excelentes ideas ahí mismo. Entonces, pues, bueno, nada, decirles que un corazón solidario se ve en el momento de que tú apoyas al emprendedor, que tú le das agua al policía, que tú le estás dando ánimos a las familias que no están trabajando, que le compras al señor de la esquina que está vendiendo su madurito con queso, por Dios, porque no sabemos lo que está pasando. Mira, ahorita qué pasa, el señor que está vendiendo una carretita mango, está vendiendo mangos, está vendiendo limoncitos, hay que comprarles, hay que ayudarlos definitivamente. Y pues, bueno, a echarle frente a la situación y seguir pensando en positivo, porque si nosotros seguimos pensando en que, no, Dios mío, me voy a morir, yo no salgo, no consumo, no compro, porque qué será, entonces imagínate. No, pues, hay que, hay que, hay que seguir adelante, hay que seguirnos apoyando, los emprendimientos tienen que seguir. Bueno, voy a saludar a los demás. Uy, hay altísimo. Wow. Y comentarles que el día sábado, o sea, mañana, porque estamos viernes, ahí te perdí el tiempo. El día de mañana a las 8 de la noche nos conectamos en un maravilloso live con mis damas de oro, vamos a hacer un poquito de música para alegrar a los corazones y un poquito de música para despejar la mente un ratito de tanta guerra, de tanta maldad, de tanta noticia mala, de cada cosa fea que se ve, pues, entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de música, así que positiva siempre, vamos a echar para adelante. Recuerde que las cosas que suceden pueden suceder, o porque piensas en negativo o porque piensas en positivo. Yo pienso en positivo y yo creo que es momento de que el Ecuador se una. Creo mucho en el hombre, en la mujer que es emprendedor, emprendedora y que va a salir adelante. Creo mucho en la gente que está en su casa y que sí va a apoyar a los emprendedores para que sigamos adelante, porque recuerden que detrás de los emprendedores tenemos nuestras personas que nos colaboran y que también ellos son el sustento de su hogar. Así que les mando un super beso, un super abrazo. Esta vez no me conecté para dar ni una puteada ni un chisme realmente. Bueno, la puteada se la quiero dar a Carlos Pim, pero bueno, ahorita no, ahorita no. No le voy a dedicar un live a él, tranquilos. Tranquilidad, tranquilidad. Ya dije que no, este año no, este año no. Este año estoy muy enfocada en muchísimas cosas y quiero mandarle un beso gigante a la gente de Cuenca también. Cuenca maravilloso. La gente es super unida en nuestro local de Cuenca, nuestros colaboradores están pues super bien. Gracias a Dios estamos trabajando y aquí en Guayaquil también estamos trabajando. Así que les mando un super beso, un super abrazo y me conecto más tarde por informarles sobre nuestro live. Besitos a todos.